Su casa era infinita, de distancias y silencios, entre ventanas y murallas, entre las que serán y las que ya no estaban. Ella se perdía en las islas, apenas se encontraba a sí misma. Pero sola no estaba, otros ecos llamaban, a ver más allá, los mundos al interior. Así fue como un día abrió la puerta entreabierta y se volvió otras historias en una constelación. Decimoprimera versión Festival Cine de Mujeres, gratuito y digital, del 23 al 28 de marzo. Femcine 11. Cine que reúne. Actividades de formación Taller El Género en lo Fantástico, Miguel Ángel Vidaurre, Chile Taller Desarrollo de Guión, Celina Murga, Argentina Taller Cine de lo Real, Memorias y Utopías, Carmen Guarini, Argentina Encuentro Cine de Audiencias y Perspectiva de Género, Lorena Muñoz, Argentina Masterclass Música y Lenguaje Audiovisual, Ángela Acuña, Chile Encuentro Mujeres en el Audiovisual y las Plataformas Digitales, Superna Cale, Estados Unidos Diálogo, Directoras de Fotografía, Maura Morales, Paola Risi, Francisca Saez, Constanza Sandoval Representación de Mujeres y Violencia en Series Nacionales, Aileen Fauré-Bascur, Karen Brock Galvez y Nona Fernández Cine producido por Mujeres, Miradas en Expansión, Sanfic Industria, Femcine Industria Hola a todas, todos y todes, soy Cintia García Calvo, soy Directora de Programación de Femcine y les doy la bienvenida a esta nueva actividad de Femcine 11 que les recuerdo el festival sigue hasta mañana domingo En este año en Femcine estamos presentando un foco centrado en Directoras de Fotografía con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres en distintas áreas del cine Justamente la Dirección de Fotografía es una de las áreas donde hay menos representación femenina Sobre eso y más estaré hablando con cuantos directores de fotografía que presentaré a continuación Me acompañan Maura Morales Bergman, Directora y Directora de Fotografía de Entierro que se exhibe en el foco de directores de fotografía del festival quien es además presidenta de la Asociación Chilena de Cinematografía Desde el 2007 se dedica totalmente a la Dirección de Fotografía ha filmado 12 películas de ficción, 30 documentales y 19 cortometrajes que han participado en los mejores festivales del mundo Hola Maura Me acompaña también Paola Risi, actual presidenta de ADF Autora de Fotografía Cinematográfica Argentina Estudió fotografía en la Escuela Argentina de Fotografía luego en la carrera de Iluminación y Cámara en la Universidad del Cine Forma parte de lo que se vio a llamar el joven cine argentino Trabajó como directora de fotografía en varios largometrajes de ficción con directores como Ana Katz, Juan Villegas, Sebastián Juárez y Lisandro Alonso Docente desde 1998 en la Universidad del Cine y la NARC y en 2004 docente adjunta de Luna Dictó talleres y seminarios en Colombia, Uruguay y Portugal Hola Paola Seguimos presentando a Francisca Sáenz Agurto Nacida en Chile en 1988 Estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires Ha rodado proyectos en Costa Rica, Argentina, Paraguay, Chile y República Dominicana En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Cultura de Costa Rica por la Dirección de Fotografía del Cortometraje Selva que también ganó dos premios en el Festival de Fotografía Cinematográfica y que también se vio hace un par de meses en Cine Su primer largometraje como directora de fotografía es en Isa Negra que se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes en 2019 y se fue de ver este año en el Festival Este año además participó del Berlinale Talents del Festival de Berlín y Constanza Sandoval, nacida en Misiones Argentina actualmente viviendo en Lisboa es egresada de diseño de imagen y sonido y ha participado de talleres internacionales como Berlinale Talents en este año Sus trabajos fueron estrenados y premiados en festivales nacionales e internacionales Entre ellos se destaca Nuestro Dios, Agustina San Martín el nombre del hijo de Martina Matzkin, ganador del Crystal Bear y mejor cortometraje en el Festival de Berlín 2020 Selección Generation Capus Bueno, hola chicas, hola a todas Muchas gracias por estar acá esta tarde Muchas de ustedes, bueno, ninguno de ustedes está en Chile creo No, agradecemos la virtualidad en este caso que pueda ser posible este diálogo Tres de ustedes están en Europa, si no me equivoco así que gracias también por estar acá con la diferencia horaria que no debe ser menor Así que, bueno, muchas gracias y la verdad estoy muy contenta de poder tener este diálogo con ustedes Bien, para dar inicio a esta conversación Voy a empezar con una pregunta que suele ser como obvia que es cómo comenzaron en esto pero creo que es muy relevante en este caso de ustedes porque es cierto que cuando decidís insertarte en un área donde tal vez no tenés referentes de tu género o ves que la inserción es más difícil sin duda que esa decisión es mucho más difícil y me imagino que se necesita también como mucha constancia y perseverancia Así que me gustaría conocer primero por qué cada una de ustedes se inclinó con la dirección de fotografía también sabemos que cuando se estudia cine se piensa en dirigir nada más y también cómo lograron insertarse en este medio que ha sido tan complejo también para la mujer No sé quién quiera empezar Empiezo Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a FEDCINE Muchas gracias Cintia por la convocatoria A ver Yo empecé el siglo pasado que era distinto era bastante distinto Desde los 15 años que sacaba fotos y nada eso después estudié fotografía como dijiste y cuando en el año 1991 abrí la Universidad del Cine yo ya entré pensando que quería hacer dirección de fotografía porque había visto una película de María Luisa Bember que es una gran referente del cine argentino mujer que había fotografiado un señor que yo nunca miraba los créditos de las películas era muy joven que se llama Félix Monti y yo dije estando en la sala de cine dije, yo quiero hacer lo que hace ese señor cuando abrió la Universidad del Cine ese señor daba clases los lunes a las 8 de la mañana hoy en día se cumplen 30 años de eso de hecho hace unos años filmé y estamos en postproducción que se paró por la pandemia un documental sobre él junto a Alejandra Martín como directora y cuando entré me acuerdo que éramos dos mujeres por 25 hombres en cada aula y fui una de las dos únicas mujeres de todas las 330 y pico de alumnos que se inscribieron en la universidad que dijo que quería hacer dirección de fotografía y me acuerdo todavía la cara de mis compañeros cuando nos presentamos la primera clase que giraron todos a mirarme cual bicho raro de qué está diciendo esta mujer eso fue en el año 91 después claramente con mucho trabajo y teniendo que esforzarme bastante más que mis compañeros fui haciendo acá también escuché que Maura hizo yo hice como 20.000 cortometrajes también que ni los ni me acuerdo los nombres ya y trabajando con mis compañeros nada ahí bueno empezó a surgir que qué sé yo mi interés cada vez era mayor y bueno después intenté un tiempo trabajar como segunda asistente de cámara en largometrajes hasta que un productor dijo que para un proyecto no quería una mujer como asistente segunda asistente de cámara me lo dijo en la cara o sea todas esas cosas sucedían sucedían mucho ni hablar entrar a un set de televisión ni se moviese o sea si entré salí corriendo y bueno nada de a poco empecé ah después seguí fue la época de MTV hice muchos videoclips de hecho hay un videoclip que ganó un MTV hard rock en el que yo hice dirección de fotografía fue una época que bueno que muchas de nosotras hicimos las pocas que somos y que éramos hicimos muchos videoclips y después mi primer película la hice con Ana Katz como directora que es un lindo lindo muy lindo recuerdo y bueno nada ahí más o menos fue como como empecé no sé si quedó algo no sé si si me olvidé de algo pero bueno creo que es eso iremos recordándolo seguramente también que avancemos Maura en tu caso cómo fue vamos por edad yo sigo yo comencé en el 98 me ingresé o sea hice 98-2000 una universidad en Roma de letras con dirección espectáculo para estudiar la historia de cine y luego a los 20 años finalmente podían tratar de entrar en la escuela de cine yo decidí hacer cine porque vi a la película de Truffaut la nueva americana y vi al equipo detrás de todo eso y dije quiero estar ahí pero realmente no sabía dónde tengo un padre que fue director de televisión por 30 años entonces conocía todo el mundo de la televisión en vivo digamos pero no quería hacer eso y entonces cuando leí las cosas para entrar al centro experimental en Chinecita en Roma pedí de entrar a dirección o a fotografía ya que me encantaba sacar foto pero no sabía nada de diafragma de técnica era sacar foto nomás eran los encuadres que me gustaban y Roturno que acaba de morirse mi maestro tres años fue mi maestro decidió él incorporarme al curso de fotografía éramos seis personas dos mujeres la otra mujer era su favorita y yo era como la oveja negra y entonces por tres años me ha tocado duro porque tenía un maestro increíble o sea imagínense era el director de foto de Pellini Visconti y todo lo que nos contaba era increíble pero igual muy duro y solo al final de los tres años me di cuenta que su manera de ser duro conmigo era para sacarme afuera el carácter porque era la más joven de todos todos mis compañeros llegaban de escuelas de fotografía o sea ya tenían muchas cosas técnicas más que yo yo estaba recién mirando a donde ir y fue fundamental sus clases y su lección y de hecho al final mi 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 película de final de colegio se la miró toda los dailies que eran mudos y eran fílmicos blanco y negro y color porque me acuerdo que había filmado con tres emulsiones diferentes y se las vio por dos horas yo y él sentados en la misma salita a las dos de la tarde y yo pensaba que se iba a dormir porque ya tenía ochenta y tanto y salió de la de la sala y me dijo espero que la dirección de este corto de esta película porque era un largo sea mejor sea a la altura de la fotografía así me salvo y es el regalo que tengo en mi corazón siempre y tengo que decir que desde entonces lo agradezco cada día de set después de la escuela empecé de cero porque con un maestro tan viejo no nos ayudó a entrar al mundo del trabajo porque le enseñaba nomás ya eran muchos años que no estaba en el mundo del trabajo entonces empecé como todos en los rentas me fui a a limpiar las lentes a conocer la gente a poner un lente para las pruebas y ahí empecé a conocer gente hasta que empecé a llamar cualquier director de foto que encontré en los rentas diciéndole oye quiero trabajar contigo y así empecé fui videoassist de la última película de Roberto Benigni esa es mi primera película apagada y luego encontré a Mauricio Calvesi que es un director de foto italiano muy reconocido y él entendió mis ganas de hacer cosas de crecer de hacer fotografía entonces fui como su carta joker era como desde videoassista hasta camarógrafa hasta según la unidad entonces con él me quedé cinco años como en familia hasta que 2007 me dio una patada y me dijo ya te tienes que ir sola chau y ahí me tuve que hacer sola fue muy difícil porque cuando decides de ser jefa de misma sobre todo como mujer ahí sí que es duro es duro porque falta la confianza falta la confianza que una mujer pueda liderar un grupo de trabajo tan grande y tan masculino en el caso de Constanza no sé quién quiere hablar ahí en el orden de edad no sé quién viene porque son contemporáneas de hecho me enteré que estudiaron juntas sí bueno en mi caso como que también como comentaba Pau el interés por ahí más genuino empezó desde la fotografía como fija como no sabía lo que era la dirección de fotografía hasta recién cuando empecé Imagen y Sonido entonces como que es el interés más primitivo vino como de un poco de la imagen como un arte visual también como ese primer año en la carrera en Imagen y Sonido fue muy lindo porque teníamos como profesores que eran artistas visuales fotógrafos como que no entendía mucho cuál era el trabajo que la dirección de foto y bueno y ese mismo año como que a mí me gustaba mucho el cine también de hecho era como había bastante cinéfila antes de empezar la carrera me compraba los en FAU los DVDs muchísimo me miraba mucho mucho pero bueno no tenía mucho conocimiento de ese rol y bueno ahí en FAU empecé a entender un poco lo que era la dirección de foto y a medida que se me iba esclareciendo iba por ahí haciendo eso empezando a hacer cortos con mis compañeres de la FACU y ahí empecé a trabajar también de videoassist comerciales segunda de cámara en largos también fui foquista hasta que bueno La Botera fue mi primer película de ficción como directora de foto y justo antes había también me habían llamado un director Hernán Fernández para hacer un documental y fueron como esos dos primeros trabajos que se dieron más o menos en simultáneo que dije ah bueno quiero hacer esto pero todo muy gradual como fue esa inserción y sigue siendo en algún punto pero un poco sí también partió como de la imagen y también bueno cuando estuve trabajando como asistente de cámara dije no me encanta quiero quiero hacer foto quiero hacer solo foto pero sí fue como un proceso como a varios años y también eso como ir ganando confianza con la gente conmigo pero más o menos así Fran en tu caso fue bien parecido al de Constanza yo empecé también con un interés por la foto de muy chica como a los 10 años me acuerdo que mis papás me regalaron mi primera cámara que era de estas automáticas Kodak y después empecé tomé clases de foto empecé a revelar en la casa después me fui a Buenos Aires entré a estudiar imagen y sonido porque me gustaba mucho escribir y fotografiar y creía que el cine mezclaba esas dos cosas después me di cuenta que me gustaba más o sea que odiaba escribir guión y que me encantaba la fotografía y me instalé un laboratorio en la casa y empecé a revelar y me volví loca sacando fotos y se dio muy natural como empezamos a tener estas clases trabajos prácticos en la universidad y y yo era como la que estaba más conectada con esa área entonces como que mis compañeros me pedían mis compañeros me pedían que fotografiar que hiciera la foto yo sí saber mucho qué era hacer la foto de un de un corto ¿no? de un proyecto audiovisual pero de una manera muy intuitiva es como sí, obvio yo hago cámara yo ilumino y así empecé y con un grupo así de amigos de amigas muy bacán con los que todavía trabajo hasta hoy con los que me he ido formando yo pasé de hacer cosas con mis amigos a hacer cosas con otras personas pero no no tuve ese proceso de ser asistente de cámara ni de ser ni de pasar por otros roles sino que fue más como que me armé como o sea ocurrió naturalmente en la universidad con un colectivo de amigas así que empezamos a hacer cortos entre nosotros y esos cortos empezaron como a tener salida en el mundo y y la gente me empezó a escribir como oye me gusta tu trabajo quiero trabajar contigo y yo también como con mucha inseguridad de no sé como no sé si como que soy capaz de tomar un proyecto grande todavía hasta que se dio la oportunidad de de hacer ceniza negra con Sofía que es como una hermana mía amiga de la vida con la que empezamos juntas en la UBA y con la que habíamos hecho otros cortos antes juntas y era como ya como que este es nuestro próximo paso juntas también y así se fue dando y creo que todavía estoy aprendiendo estoy en un proceso que que continúa y cada película nueva o corto nuevo que aparece es un aprendizaje para mí y nada es muy valioso eso recién Paola contaba esto de que en la cara le dijeron que no la querían como directora de fotos porque era mujer básicamente el resto ha sufrido perdón perdón no no directora de fotos no de segunda asistente de cámara que yo ya venía trabajando de segunda asistente de cámara en largometrajes pero en un proyecto un productor me dijo eso en la cámara ese tipo de casos digo por ejemplo discriminación en sed han sufrido me imagino que tal vez se piensa también que ahora por ahí Constanza o Fran es algo que viene trabajando hace unos años como estos cambios sociales que se dieron también dentro del cine y que nos llevan como a empezar a cuestionar ciertas situaciones que estaban naturalizadas me gustaría primero saber eso si han sufrido algún tipo de discriminación en ese sentido con ser mujeres y también si ven que se han dado cambios en el set se han reflejado estos cambios que venimos atravesando en los últimos años yo creo que la generación mía de la Paola somos un poco las que abrieron el camino a las nuevas absolutamente hemos sufrido más cosas de las jóvenes y estamos tratando que el nuevo mundo sea mejor y esto creo que se está en nuestra en nuestros objetivos y obviamente sí han habido muchas discriminaciones quizás no en la gara y más subterránea en el sentido que no te dan ni la posibilidad de participar a un proyecto es decir en ellos que no eres capaz de hacerlo y esto tú no lo vas a saber nunca hasta que quizás un amigo adentro de la producción o el director mismo o que o sea nunca lo vamos a poder saber y nunca lo vamos a poder enfrentar en la cara y eso es lo que a mí me molesta más o sea si un actor hace una prueba para un rol porque yo no 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 puedo hacer la prueba yo también o sea lo que pido siempre a una a una productora a un director es de hacerme leer el guión hacerme una prueba o sea una entrevista y si no le gusto o si tiene dudas me lo dice pero eso no sucede hay muchas veces que estás ponte tú en los cinco porque sí hay que poner una mujer porque hay que poner en los cinco en el listado hay que poner un nombre de mujer pero después dije ellos mismos muchas veces me ha pasado de saber que no me han no me han llamado una película porque se hacía en el desierto o sea porque yo no puedo ir en el desierto o sea hay cosas muy 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 extrañas de como hay otra película italiana que me dijeron que no la podía hacer porque iban en un lugar de guerra o sea como yo soy mujer y voy a estar en peligro vas a estar tú el mismo director o sea hay motivaciones muy extrañas que escuché en todas mis carreras entonces estamos tratando de resolver esto más que nada la confianza la confianza y el derecho de tener la posibilidad después uno se la gana la posibilidad así como se la gana un hombre o sea es difícil para todos Fran o Estanza Paola perdón no es que yo tengo un listado pero generalmente trato de no de verdad últimamente trato de no enfocarme en eso creo que hasta me olvidé de muchas cosas ya me me olvidé de muchísimas cosas que me fueron pasando porque hay cosas muy desagradables también y no está bueno enfocarse en eso sino que está bueno para mí enfocarse en colaborar con las nuevas generaciones a abrir abrir los caminos y allanar un poco el terreno más que de verdad era muy machista en un punto hay ciertos ámbitos que lo siguen siendo por más que en la Argentina con respecto al resto de Latinoamérica estamos un poquito mejor pero en algún momento que me lo recordó una colega en algún momento yo era la única directora de fotografía que trabajaba en publicidad acá en Argentina haciendo dirección de fotografía me acuerdo de los eléctricos cuando entraba y me miraban como si fuera un bicho raro o sea esa sensación permanente o algunos proyectos que sé positivamente que no me llamaron que tenía mis compañeros varones que entre llamarme a mí o llamar a un compañero varón llamaban al compañero varón o sea era así esa elección lo tuve clarísimo desde desde el comienzo porque desde el comienzo también algún que otro compañero me mandó a hacer costura no me acuerdo cómo fue que me dijo una frase o en un corto en la en la universidad uno me dijo que en el primer o segundo en el primer corto que yo hacía un fílmico que sé yo con todo lo que eso representaba no existía el videocist nada eran 16 milímetros me dijo vos siendo mujer no te podés permitir dudar o sea así todo el tiempo o un asistente de dirección de un corto que hoy en día es un director de cine de acá muy conocido me hacía llorar todos los días esto también de escaparte de un set y después de un tiempo largo escaparte de un set para llorar me ha sucedido me ha sucedido también y evitar que me vean llorar ahora a las chicas les digo si vas a llorar o sea no reprimas eso delante de la gente tampoco porque hasta eso digamos era mostrar una debilidad y era imposible en ese momento de hecho estéticamente o sea había una y hasta el día de hoy me cuesta me había como disfrazado de un personaje que me vestía como hombre digamos casi había como que hacer una mimetización con ese rol completamente para que te la aplicaran de alguna manera ¿no? sí sí era como y de hecho hasta el día de hoy que nunca puedo ir en poller a filmar digamos no no me no me sentiría cómoda digamos pero bueno nada todas esas cosas por eso te digo y fueron muchas y muchas ya me las olvidé o sea me acuerdo de algunas cosas puntuales pero muchas me las olvidé me acuerdo sí que también cuando empecé que descubrí que era raro que hubiera mujeres yo no me planteé hacer algo que no hacían las mujeres o sea yo quería hacer dirección de fotografía desde el primer día que ingresé a la universidad del cine y no no me planteé eso de que porque era porque era mujer no lo podía hacer fue algo que ni pensé sí eso creo que también me ayudó bastante ¿no? centrarme en mi objetivo y ni pensarlo después me lo fueron recordando con los años pero en ese momento ni lo pensé lo hice digamos y eso también me parece eso también me parece que hoy en día no o sea con todo lo que hacemos y con todo lo que ayudamos no está bueno que lo estén pensando o sea háganlo digamos a las más jovencitas les digo ¿no? háganlo impónganse van a tener que demostrar más pero se tienen que imponer y no no lo tienen que estar pensando tanto me parece nada es eso igual yo creo que ahora con que un poco lo que decía Maura que ahora están surgiendo estas como instancias en las que se debate y se discute yo pertenezco a un colectivo en Chile que se formó cuando recién empezó la pandemia que se llama LUMBRE que es un colectivo de mujeres y disidencias que que estamos involucradas en el área de fotos o sea desde eléctricas Gaffer DIT un poco de todo directoras de fotos camarógrafas y se generan como estos círculos de confianza y de apoyo y de que son más horizontales o que al parecer a mí me parece que hay como una horizontalidad como y que hay como una intención de empujar a que las cosas cambien a nivel de industria ¿no? porque no sé yo intento de involucrarme en proyectos en los que sé que voy a poder tener un manejo horizontal y que voy a poder hablar con mi equipo y que mi equipo va a entender en el que yo no me voy a sentir incómoda ni voy a hacer sentir incómoda mi equipo es como pero es difícil llegar a ese punto y hay muchas veces en las que no podemos caché que nos llama para hacer una publicidad y llegamos y está el equipo armado y en ese sentido creo que como armar estos colectivos está como círculo que ayuden a empujar a que estas cosas se rompan estos vicios que tiene la industria se rompan es súper importante y veo que está pasando como en muchas partes del mundo en Latinoamérica se han formado un montón de asociaciones de mujeres y disidencias que trabajan en distintas áreas directores asistentes de dirección asistentes de cámara directoras de foto etcétera y se nota que hay como esta intención de que vamos a romper este techo de cristal que está ahí presente y nada creo que también el tiempo que nos ha dado la pandemia para juntarnos y para cuestionar todo esto ha sido como muy importante sentarnos organizarnos el trabajo que hacen nosotras audiovisuales también es muy bacán en Chile como generar una especie de como de manual de conducta en el set son cosas que la otra vez lo comentaba en el talent cuando estábamos estaba hablando con otras directoras de fotografía europea y me decían como wow como mándame ese manual por favor es que me encantaría como traducirlo al alemán o al inglés como para pasárselo a la gente que va a ser parte de un equipo entonces y somos nosotras las que estamos como con esa fuerza de cambio y es súper importante perdón costanza no sé si querías agregar algo una cosa con respecto a las los grupos y las charlas yo en el 2016 dentro de la asociación dentro de un festival del ADF planteé una charla llamé a todas mis colegas que eran de la asociación directoras de fotografía para plantear el tema y me acuerdo que hubo una cierta resistencia para que diéramos esa charla eso fue en el 2016 hoy en día ya es como acá estamos en una charla de directoras de fotografía pero en ese momento también hasta eso fue como complejo ¿sí? hubo como ¿por qué? o sea ¿para qué quieren una charla de mujeres? me acuerdo me dijeron ¿sí? bueno nada y después se fueron armando y cada espacio que podíamos ocupar hablando del tema lo lo hicimos dentro del Bafisi lo hice desde el 2017 insistiendo y ocupando ese espacio y charlando sobre el tema charlando sobre el tema y después se formaron algunos colectivos que bueno que son en realidad las que veo que más de algún modo más presión pueden ejercer porque bueno son solo mujeres y está bueno que sean como un gran motor eso está bueno que exista digamos ese motor nada eso Constanza ¿querías agregar algo? no como que también siento que en mi experiencia al menos cuando cuando empecé a hacer dirección de foto y a como un poco también no sé si la palabra es posicionarme pero empezar a hacer solo foto y eso quizás al principio no sentía como algún tipo de fricción pero porque justamente las personas que me invitaban a colaborar eran mujeres lo cual no es casual y después sí me empecé a dar cuenta como por situaciones como incómodas básicamente como que decís ah no como que siento que como la cuestión llegó de ciertas incomodidades en set como o una o también como una cosa de sentir que que tenés que demostrar más o que te están como poniendo el ojo que es tipo y ahí sentir como pero acá hay algo raro porque o a veces una mirada más paternalista como te estoy dando esta oportunidad como aprovechala una cosa así como que me acuerdo cuando empecé era tipo re como me daban ganas de llorar como súper así de sentir de que por qué pero como ya mis sensaciones como estando ahí como más desde un lugar práctico como che que por qué y no poder apalabrar en ese momento entonces ahora es como que siento que en ese sentido poder apalabrar lo que pasa y todas esas incomodidades me parece como nada genial para que no se repitan eso es de los comportamientos en set que a veces son re sutiles que es como bueno pero a una se queda como uy por qué de pronto no siento tanta confianza en lo que estoy haciendo como si estaba perfecta hace una hora como qué pasó como que son cositas muy chiquititas que que nada que van saliendo más rápido como pero si después de enterarte que por ahí no te eligieron para un trabajo como que es bastante duro como decir como que siguen pasando como esas cosas sutiles que sí también como esta cuestión de la puesta en duda como que una tiene que estar como haciendo el trabajo doble es como esta decisión la tomé por esto pero tenéis que repetirlo ¿cachai? porque porque nunca puede durar eso eso agota entonces como que ya hay un punto en el que es como ¿por qué? si estoy no sé si este es mi tercer largo ¿cachai? o no sé qué o como que siento que ya tengo un poco más de experiencia al principio igual no sé o sea cuando yo siento que todavía estoy empezando y todavía tengo mucha inseguridad en sed pero como que hay cosas que sé que quiero pero tenéis que como que reforzar 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 como la idea porque tus decisiones como que no sé algo pasa con ellas ¿cachai? como no son tan o sea no no las toman con tanto peso por suerte no me ha pasado en muchos casos por lo mismo porque como que soy muy cuidadosa con las personas con las que me involucro y como que trato mucho de explicarles mi forma de trabajar y de conectar con les directores con los que trabajo y trato de que estemos en la misma sintonía de que trabajemos de forma más horizontal de como de poder elegir tus equipos ¿cachai? de 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 que sean equipos cariñosos ¿cachai? donde donde haya como un trato más humano pero sé que hay muchos casos de los que no pasa a nivel como más industria porque yo todavía no estoy metida como en estas películas tan grandes o en estos proyectos tan grandes que que de repente no podís elegir a todo tu equipo y tenís que entrar y como ejercer ahí un un liderazgo muy importante a propósito de la industria a mí me pasó eso cuando empecé comprando y sobre todo con todas las coproducciones que hago en mi vida siempre no tengo siempre mi 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 equipo no puedo llevar llevar mi equipo que se que trabaja bien conmigo y entonces hago un poco como un casting antes de mar les digo cara dura tienes problema en que yo soy tu jefa porque al final si sé la horizontalidad es necesaria pero el cine es piramidal el director es el director entonces igual hay que ser jefa de un equipo entonces le hago casting y tengo que decir que los últimos años finalmente como que hice switch un poco antes me quejaba mucho de ser mujer hacía la víctima de ser mujer directora de foto ahora no y entendí que es una selección natural y que debo tengo que decir que agradezco esa selección natural porque me me pasan proyectos muy bonitos con personas que realmente quieren trabajar conmigo también como la paola al comienzo yo me hacía como me tomaba dos horas antes de ir a una cita o antes de ir al set para ver cómo vestirme cómo no vestirme y que había ser más hombre y menos mujer yo soy alta un metro ochenta o sea la gente me ve o sea no paso por por desaparecida entonces no ahora mi feminidad está en primer lugar y obviamente no puedo ir con apoyar a trabajar pero pero sí soy mujer sí bueno a propósito de esto que decía un poco paola antes también nos pasaba con el festival cuando surgió hace once años que decían porque un festival de mujeres incluso muchas directoras se negaban un poco a ese recorte del cine hecho por mujeres y creo que ahora hay una reivindicación desde todos lados sobre eso creo que también las mujeres hemos cambiado con ese concepto bueno antes de olvidarme tengo que decir que quienes tengan preguntas que no lo dije al principio tengan preguntas manden las preguntas en las diferentes redes donde estamos saliendo en vivo y justamente sobre esto también les quería preguntar porque ayer teníamos una teníamos una charla con productoras mujeres de cine y hablan mucho de que también ellas empezaron a estimular en trabajar con otras mujeres entonces quería preguntarles que también algo que sea constancia que sus primeros trabajos eran con directoras mujeres si creen que el aumento de directoras mujeres de productoras mujeres ha hecho también que se generen espacios para otras mujeres dentro del área audiovisual que tal vez fueron predominantemente masculinas acá uno de los en uno de los festivales en uno de los Bafisi la ADF hizo una mesa con productores con una productora mujer y un productor varón para hablar de la temática para que intercambiar un poco y no que que hayan productoras mujeres no implica al menos acá no implica que te vayan a llamar sí el tema de directoras es más fácil pero el otro día también una directora joven o no tan joven pero bueno primeriza me dijo que los productores le habían exigido que tuviera un hombre como para que ella pudiera filmar su película que su director de fotografía fuera un hombre porque ella estaba empezando entonces querían asegurarse de que iba a tener a alguien que pudiera no sé ser la figura paterna no sé bien cómo cómo va en el imaginario sí colectivo pero eso también sucede sí que algunas cuando van a hacer algún proyecto directoras les piden o les imponen un hombre a mí me pasó siempre a mí me pasó siempre directoras con quien crecí en los cortos en las cosas y después cuando tienen el primero el primer proyecto grande quieren a un papá cerca o es el productor que se lo impone o es el miedo de dirigir la primera cosa importante entonces yo creo que no es tanto de tener obviamente tener mujeres en la industria es súper importante pero es algo de sensibilidad o sea un director hombre puede querer una directora de fotos mujer y viceversa o sea es algo de sensibilidad yo podría tener una sensibilidad mucho más masculina de otro director de fotos no sé o sea no es tanto de género la elección entre un director y un director de fotos igual yo creo que o sea como el ingreso o no sé si el ingreso pero que haya más directoras y más productoras como que ha abierto el camino para otras áreas o sea no sé creo que igual influye y que están habiendo más directoras que eligen a directoras de fotos que quieren trabajar con sonidistas también con mujeres sonidistas que creo que se ha notado un cambio no sé desde hace no sé siete años hasta ahora lo veo sí obviamente que hay que existen estos casos porque el machismo está instalado en la sociedad pero pero creo que igual eso nos ha abierto el camino sí quería agregar algo constoso no se acerco este quería bueno preguntarle a Paola un poco de ADF tiene una comisión de género justamente quería saber un poco como que nos cuentes cómo surgió y qué acciones lleva adelante que es interesante conocer el trabajo que están haciendo sí la comisión cómo surgió la creé yo obviamente en el 2018 cuando a partir de todas estas charlas que veníamos generando y que venía impulsando dije bueno la asociación debería tener una comisión de género la verdad es que como dijo Fran Fran te dicen ¿no? Sí me imagino como dijo Fran sobre todo el trabajo se intensificó muchísimo el año pasado la verdad es que durante la cuarentena sobre todo la cuarentena obligatoria trabajaron muchísimo ya o sea se hicieron varias encuestas y varios relevamientos de los números ¿no? los famosos números que en un primer momento los números de la primera charla que yo armé en el 2016 eran números que yo había conseguido de todo el mundo y por ahí qué sé yo pero el tema de los para que se vea cuál es el porcentaje exacto quiénes participan bueno eso es importantísimo hacer todo como un relevamiento de estadísticas y todo eso y si progresó no cambió con los años ¿sí? cuántas directoras de fotografía hicieron publicidad cuántas hicieron documental porque ahí se nota muchísimo ¿no? todo ese trabajo lo hicieron que es un trabajo que está en la página de la ADF así que si se meten está ahí colgado y después también en los a partir de los Instagram Lives que hicimos el año pasado que hicimos cuarenta y pico de Instagram Lives la idea también era visibilizar el trabajo porque también eso es otra de las cosas esto lo lo pienso por otro tema que es que muchas veces los proyectos en los que trabajan mujeres directoras de fotografía no son las películas más taquilleras o sea en un relevamiento que se hizo de las asociaciones de editoras de editores perdón se ve que las películas más vistas de los últimos años de la Argentina no había ninguna mujer o casi ninguna mujer que había hecho la edición por ejemplo y lo mismo con la dirección de fotografía y el sonido entonces el trabajo de hacer visibles a las mujeres directoras de fotografía y su trabajo también es parte de esa tarea bueno hay hay varias 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 cosas de hecho ahora hemos sido Maura también hemos sido convocadas para pertenecer a la comisión de género de IMAGO que eso va a ir una representante de la comisión de género de la DEFE a representarnos a IMAGO que es una asociación que incluye varias asociaciones de fotografía de varios países del mundo sobre todo Europa también presentaron un proyecto el año pasado de mecenazgo para hacer un documental sobre las pioneras directoras de fotografía de la Argentina con la cual estoy yo yo sería una de ellas ya me siento Matusalén claro porque decís bueno sí 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 necesitamos tu firma para presentarlo no sé qué el documental qué sé yo y uno dice ay qué feo no es Matusalén y bueno también participan activamente de otros grupos de un colectivo de cine de técnicas de cine y publicidad y tienen un fluido intercambio con todos estos estos grupos con lo cual nada la verdad es que el año pasado sobre todo lo que han trabajado ha sido inmenso inmenso yo agrego un poco bueno estuve presidenta de la CC hasta tres horas atrás acabamos de hacer la asamblea ya no soy presidenta pues firma porque hice dos años entonces retiro de mi presentación no hasta las cinco no las dos de la tarde finalmente yo creo que es necesario hay que cambiar energía y un buen empujón a CC no sabemos todavía quién es el presidente o sea hay cinco personas en la directiva sabemos quiénes son hay una mujer que es la Liz Fernández que es parte del hombre como yo y la francista pero todavía no sé quién será el presidente o la presidenta pero igual quería agregar a lo de Paula o sea también a CC tiene una comisión de género la Liz y Juan Millán somos partes esa comisión de género se crió también porque y Mago la que hablaba Paola es la federación de las asociaciones de todo el mundo porque ya está todo Latinoamérica está Asia está Europa y está Estados Unidos y Canadá también pero se creó hace unos años la federación de las asociaciones latinoamericanas somos nueve países éramos cinco presidentas ahora somos cuatro y la comisión de género de FELAC también está activa en todo lo que pasa estamos todos los países latinoamericanos muy conectados todo rato y sí yo voy a ser parte de la comisión de género de imago que creo que es muy importante estar ahí porque es es mundial invito invito a todas las mujeres chilenas a la Francisca por primera porque todavía no es parte de ACC y por favor somos 60 socios y 7 mujeres son muy casos bueno hay que unirse entonces el llamado para directores de fotografía de Chile que se unan a ACC y también a propósito que hablan de esto comparten información y son más o menos similares los números en Latinoamérica vos decías Paola que estamos un poquito mejor por ahí en Argentina pero son similares los números en cuanto a la a la cuota de directoras de fotografía activas no si nosotros estamos un poco por encima o sea nosotras tenemos un 17% dentro de la asociación ya cada vez es más numeroso ahora está por entrar otra nueva bien ya en estos últimos tiempos han entrado varias que por otros motivos no querían entrar antes y tenían todas las posibilidades para entrar a la asociación pero sí por lo que vi y por lo que hablamos dentro de la FELAF como dijo Maura los números nuestros son un poquito más o sea todo está relacionado para mí yo pensando no sé no puedo equivocar pero todo está relacionado con o sea en mi caso digamos y en el caso de varias de mi generación con un gran referente que fue María Luisa como directora de cine que tuvo una película que se llamó Camila que fue estuvo dentro de las películas de los Oscars digamos que no ganó con éxito de taquilla además exacto muy bien Cintia sí fue una película que llevó muchísimos espectadores al cine durante muchos años una de las más vistas de la historia de cierto sí de hecho muchas chicas que se llaman Camila tienen ese nombre por esa película bueno y digo ahí ya hubo como un par de o sea Lita Stantex su productora bueno hubo como un par de pioneras o sea sin ellas yo creo que por ahí uno lo hubiese dudado más pero bueno eso creo que fue una parte después por otro lado la apertura de de las escuelas de cine porque gran parte del tema o del conflicto que es lo que vemos en la FELAF también y en general no solamente para las mujeres es el acceso a la educación ¿no? y ahí ya van todo tipo de o sea no solamente las mujeres y con la apertura los noventas de escuelas de cine y demás y dentro de esas mismas escuelas de cine como dijeron ellas que bueno que fueron a la UBA pero la carrera también se abrió en los noventas al principio de los noventas paralelamente la carrera de imagen y sonido con la universidad del cine la abrieron dos señores de la misma generación pero digo paralelamente o sea creo que tiene que ver con esta cosa de bueno de estar junto a compañeros y compañeras y entonces creo que esto ayudó bastante también a a crecer dentro de ese rubro digamos no creo que va todo como y todo poco ligado digo también María Luisa Wember también impulsó la mujer y el cine que fue un espacio de visibilidad para las mujeres que sí hasta el día de hoy así que súper importante exactamente para sí 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 yo creo que que tiene que ver con todo eso con ese comienzo con ese disparador y después bueno estas aperturas de estas escuelas y demás y bueno nada por un tiempo fuimos siempre las mismas por varios años que se podían contar con los dedos de una mano y bueno nada poco a poco esto y en los últimos años sí se nota que hay un crecimiento vertiginoso y sobre todo en los sets también hay mucha más presencia general no digo de nuestro rubro en particular sino en general hay más presencia en mujeres que eso también se celebra ¿no? acá en la Argentina hoy en día el otro día dimos una charla para el Bafisi las presidentas de todas las asociaciones o sea de las dos asociaciones de editores sonido arte y dirección de fotografía somos todas mujeres eso también es un gran logro así que bueno no me acuerdo ya me desvíe pero bueno tampoco quería dejar de nombrar todo eso porque son pequeñas muestras para mí de todo este trabajo que estamos haciendo todas en conjunto de algún modo con los colectivos o con las comisiones de género o en estas charlas tal cual así bueno me gustaría también hablar un poco sobre el trabajo de la dirección de fotografía y conocer su forma de trabajo así que bueno imagino que cuando reciben un guión o una idea no sé en qué instancia suelen empezar a conseguir su trabajo piensan cómo traducir todo esto en imágenes entonces me gustaría conocer un poco cómo es el proceso de cada una en ese trabajo que es la dirección de fotografía quien quiere empezar Maura Maura ¿Dónde empezamos? empezamos por el guión bueno llegar hasta el guión ya es un trabajo sí un largo trabajo finalmente tienes el guión la es la parte que yo prefiero porque es como leer un libro imaginárselo y luego encontrarse con el director que si tienes suerte se lo imaginó como tú y si no tienes que resetear tu cerebro y imaginártelo como lo quiere ella o él y este este es el trabajo de un director de foto o de una directora de foto o sea es igual el género es interpretar en imágenes lo que el director o la directora quiere cambiar de estilo cada película y yo creo que es el desafío más divertido de mi trabajo o sea es que no hacer un drama y después una comedia y después un science fiction o después un horror o sea podemos hacer todo y ¿cómo me preparo? la historia del arte bueno ustedes proyectaron mi documental mi tía es una pintora y me enseñó tanto en la vida entonces para mí la historia del arte casi junto a mi trabajo entonces siempre me inspiro tengo una librería repleta de pintores y siempre cuando leo un guión me pongo en el suelo con muchos libros y empiezo a mirarlos y ver referencias de pintura antes que nada y luego de películas y dejar la fantasía hasta que después llegas donde el director y tienes que ajustarte y después lo que hago es hacer un desglose total del guión día noche interior exterior etcétera y poner referencia a sacar foto cuando uno va a hacer cuando va de scouting y lo que me gusta mucho es que lo decía la Francisca también mi equipo está siempre conmigo en el sentido que todo lo que yo preparo en la película se lo entrego a todos desde el eléctrico hasta el video asisto todos tienen que saber cómo quiero hacer esa escena qué tipo de luz quiero en la película qué luz voy a ocupar o sea todo mi equipo es partícipe de 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 lo que he hecho en la preparación entonces te ayudan mucho más en el set porque se sienten parte de tu creación y crean contigo y eso es muy muy importante y me lo agradecen mucho así que que desde cuando trabajo así se trabaja mejor quien quiere seguir Fran voy a veces empieza con la idea otras veces con el guión ya listo cuando empieza con la idea es como un pimponeo por años hasta que el guión está listo y eso es muy lindo también porque en ese pimponeo y en esas como ideas que empiezan a surgir se revisan películas se revisan fotógrafas fotógrafos música libros de todo un poco y después después cuando llega el guión claro es como lectura sola después lectura con la directora o el director y mucho trabajo de mesa reunión 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 como imaginar la película Juntes lo que yo uso mucho son fotos documentales me gusta mucho la fotografía documental y hay veces que leo una escena y es como que me acuerdo de una foto que vi de X fotógrafo de la magnum o de donde sea y es como que la tengo ahí y es como que digo esto es esta escena es esto y como también tratar de contagiar como esas emociones a a la persona que está contigo ahí creando en ese momento entonces sí es mucho repaso por imágenes no tanto películas más por imágenes fijas y música a veces para pensar en la cámara como el ritmo de la película la rítmica del movimiento también eso también me ayuda harto y ya cuando claro cuando el guión está un poco más desglosado como trato de buscar con la o el director como una imagen pregnante por escena como esta escena es esto que puede ser como un tema como una cuestión atmosférica y no tanto una un vínculo como tan literal como de esta escena es este plano sino que es más como esta escena es esta idea o este color o etcétera y y lo que me sirve mucho 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 es estudiar mucho las locaciones como pasarme mucho rato ahí donde voy a filmar la ceniza negra estuvimos viviendo con el gaffer una semana y media en la casa de la donde íbamos a filmar la mayoría estuvimos ahí encerrados viviendo haciendo el técnico plantas de luces y también viendo qué sorpresa nos daba la luz a ciertas a ciertas horas del día es como ay hasta ahora esta parte de la casa es muy linda como que tenemos que o imitar esto o hacerlo hasta ahora entonces como mucho estudio así de en la locación en el set con tu equipo eso también me sirve mucho y en general eso pero es como entablar una relación de amistad con la persona con la que esté trabajando con todos en verdad primero con la directora con el director y después como extender esa emoción al resto del equipo y te agrego una pregunta Fran como qué pasa cuando trabajas en países tan diferentes es muy divertido pues trabajas en Costa Rica en Paraguay es muy divertido porque o sea eso también es como que cada país tiene una luz muy distinta la luz del Caribe es mi favorita pero eso como que mucha observación y como estar muy atenta a lo que pasa en los escenarios como reales como qué tipo de luz se usa en los lugares como cómo iluminan los interiores cómo iluminan los exteriores si usan luces de bajo consumo frías como todas esas cosas como ir reteniéndolas en tu cabeza para después poder usarla sí eso pero es muy es muy divertido me gusta me gusta mucho trabajar en lugares distintos sí toda una aventura ah Cos 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 dale Constanza quien quiera no a mí me parece muy muy hermoso el proceso previo a filmar como que me encanta lo disfruto muchísimo como que como que depende obviamente del vínculo que generes o en qué momento te incorpora al proyecto porque a veces te incorporan mucho tiempo antes a veces alguien no pudo ibas vos es como no como pero si tengo la para mí como la oportunidad de saber con con anticipación que voy a tener una película que puedo dedicarle me gusta mucho como claramente no son mis decisiones porque son las decisiones del director a la directora pero en algún punto me gusta como esa instancia de acompañar cuando se toman ciertas decisiones como por ejemplo los lugares o obviamente no los actores pero como en algún punto estar viendo cómo se va construyendo la película desde antes como que me gusta eso porque en algún punto es todo lo que refleja Luz también que va a ser con lo que voy a trabajar entonces en ese sentido me gusta como ese trabajo de vínculo previo con directora directora arte maquillaje como que de pronto cuando me parece a mí como cuando se trabaja desde ese lugar como en conjunto y sabiendo como que todo va hacia una dirección parece que la imagen tiene como una vida después como de saber que estás como o al menos a veces siento que quizás cuando no me termina de funcionar algo es como que quizás no estoy tan conectada o no estuve tan conectada siempre y cuando no sea como todos los imprevistos que pueden pasar pero me gusta mucho eso de construir un vínculo que siempre es diferente con cada director o directora vas teniendo un lenguaje que es un lenguaje interno que sabes vos con el director que tal escena se vea de tal forma como empezás hasta inventar conceptos como para no sé más no sé qué sé yo pero como que inventás conceptos a veces para definir tal tipo de luz como sea una luz nórdica o tal cosa que es como como que me gusta cuando hay mucho trabajo eso como en ese vínculo previo que después también es ameno el trabajo en set como con todo lo que tiene que pasar y que después obviamente tenés un montón de situaciones de estrés y que las cosas cambian y los horarios pero eso hacer como un proceso divertido el proceso de filmar me gusta mucho y también mismo con los espacios como me parece clave por eso es como esas primeras decisiones de espacios uno puede también dar su opinión o estar presente porque es todo como también las locaciones en tratar de hacer una imagen como real con los espacios también como terminar de tapar todo o no sé me gusta ese vínculo genuino también con los espacios pero porque me gusta también ese tipo de películas cuando esas películas se sienten como reales o habitadas y no de pronto todo tan atado pero bueno es como también esas primeras películas que hice que son más películas más pequeñas pero que tenían como mucho amor desde ese lado como uy no funciona este lugar bueno probamos otro me encanta cuando empiezo a ver esa versatilidad que por ahí tuve por suerte en las películas que hice por ahí películas más con otra estructura quizás o en otros países es diferente no hay tanta versatilidad pero me gusta que que emerja esa cosa intuitiva aunque sea en algo más más grande digamos o mantener eso Paola para mí igual que Maura porque Maura dijo algo que tal cual la lectura del guión es en el momento donde yo me imagino un mundo como un libro o sea y y ya me voy anotando cosas en sobre el guión ideas cosas que pienso o dificultades que ya veo y después el encuentro con el director a ver si tal cual dijo Maura si coincide ese mundo que yo me había armado en la cabeza con el director o la directora con lo que esa persona se imaginó y después ya lo dijeron todas la previa es para mí todo de hecho bueno también por haber trabajado en publicidad yo hacía dibujos al gafet de la puesta y era eso lo que había que hacer pero toda esta previa y el trabajo para mí en particular porque no quiero arrepiar hay cosas que que dijo Maura que para mí son tal cual porque también tengo un montón de de libros de arte y me encanta la historia del arte y lo que más me gusta de las ciudades europeas son los son los museos o sea con lo cual nada ahí hay un montón de de imágenes de las cuales uno se nutre y después aparecen o no o no sé o tan de todo de pintura música o películas o fotografías o no sé cualquier cosa puede ser un disparador pero hay una cosa que para mí es fundamental que es mi relación con el director o directora de arte de la película que me parece que es el 50% de mi trabajo casi es esa relación y de hecho he dirigido un corto y un largometraje como directora de fotografía de directores de arte que dirigieron por primera vez a partir de esa relación que creé en otro proyecto anterior pero ese trabajo con dirección de arte me parece que está o sea que claramente también tiene que ver con la elección de las locaciones y demás pero todo ese mundo visual para mí sin el director de arte no no es posible y bueno ese para mí es un gran aliado más allá de lo que tenga el director o la directora en la cabeza claramente uno está ahí para acompañarlo siempre pero me parece que pasa por ahí también y qué es mejor un director o una directora que tiene una idea clarísima rotunda de la fotografía o alguien que está abierto a las propuestas no sé o sea cada equipo cada proyecto cada cada película o no sé cualquier tipo de trabajo audiovisual siempre va a ser distinto y entonces uno no podría decir o sea siempre es distinto al otro y uno no podría decir qué es mejor o qué es peor particularmente me siento más cómoda con gente que conoce bastante del mundo audiovisual porque te siento que te lleva a lugares te exige más y te lleva a lugares te saca de lugares cómodos me parece o sea que en lo particular prefiero alguien que tenga algo más claro de lo que quiere y que me lleve a lugares que yo por ahí tendría nunca hubiese transitado creo que ahí en lo particular uno crece más pero bueno me parece que cada proyecto y depende qué y demás no sé si es mejor o peor que digamos uno tiene que estar abierto a un montón de cosas y como dijo Costanza también a un montón de imprevistos que siempre suceden eso también uno tiene que tenerlo incorporado y muchas veces esos imprevistos se transforman en un hallazgo visual es tomar o sea no enojarse con el imprevisto sino que encontrar justamente de eso sacarle a veces para mí funcionó así algo que sucedió completamente inesperado y bueno y fue un gran hallazgo así que bueno nada eso Fran comentario para mí es como un mix sí yo creo que me gusta trabajar con gente que sí que maneja el lenguaje que tiene como las ideas claras pero que también me permite como que me deja entrar en ese mundo y proponer que sea una cuestión así más compañera me siento más cómoda porque si no me siento ejecutando y es como que no sé para mí pierde gracia voy a solo ejecutar me gusta como poder proponer poder ser parte de las decisiones obviamente no de todas porque no porque no corresponde pero sí me gusta como que las ideas puedan ir y venir a veces no sé eso como tener la comodidad para proponer cosas nuevas y para que también tu equipo pueda proponer no solo tú tu gaffer tu no sé la gente con la que trabaja contigo no sé porque creo que de esas el cine es algo colectivo también entonces cuando todos traen un poco de lo suyo también se generan cosas muy bonitas sí eso yo creo que hace parte también del cambio generacional ¿no? o sea cuando nosotras empezamos era imposible tener esa horizontalidad que dice Francisca era o sea yo lo veo con mi mismo padre mi padre director y sigue dirigiendo y cuando trabajo con él es nos demoramos de padre a hija diez años en en llegar a la horizontalidad de director de foto y director con mi padre imagínate con director de la misma generación entonces creo que son esos cambios que se están dando como la mujer directora de foto o sea y por volver a la pregunta a mí me gustan las dos cosas yo me encanta estar en cámara pero hay algunos directores que encuentro que hay que ayudarlos más entonces quizás darle un camarógrafo para que se quede con él todo el rato y tú piensas más a la luz hay veces que directores que ya saben lo que quieren entonces preparaste tanto la película con ellos que necesitas estar en cámara porque tú solo sabes cómo hacerlo hay directores que le encanta cuidar a los actores y te dejan la fotografía totalmente a ti hay directores que le encanta la fotografía entonces te sientes más ejecutor pero eso es lo bonito de nuestro trabajo hacer cualquier cosa o sea yo creo que esta dirección de fotografía es esto Constanza como dijo como ahora sí me parece que son son lindos ambos acercamientos quizás hay algo que decir como ando por ahí alguien tiene muy clara la imagen que me gusta en el sentido que puedo profundizar y pulir un poco eso confiando en que hay como una como una conciencia con respecto a la imagen y al montaje que la monta está buenísimo y que puedo bueno dedicarme a pulir eso y que me copa pero también me gusta como cuando alguien confía y por ahí no como decir bueno qué crees vos porque confía también porque estás conectada con la historia y porque estás conectada con el montaje y como no es que tipo dibujo libre con la luz es como si en algún punto te da cierta libertad es porque también hay algo de como una coautoría que me parece re lindo de hacer ¿no? también como como aspartner ahí pero sí ambos ambos approach me me gusta como que estoy abierta a todo en ese sentido bueno vamos con otra pregunta de la gente que nos está viendo a través de Facebook que pueden mandar sus preguntas ya nos queda poco tiempo así que manden sus preguntas ahora y preguntan si podrían hablar de qué imaginan para cambiar el número aproximado mundialmente de la participación femenina en la dirección de fotografía que es del 2% o sea que imagina para cambiar el número actual esto la respuesta es muy clara esto que estamos haciendo en este momento por ejemplo exacto muchas gracias cintia un gusto sí bueno de hecho también nos explicaron un poco las acciones que llevan adelante de visibilidad de encuentro estos lives que comentaste esto es parte estas cosas estas cosas van a van a ayudar como la participación acá en la Argentina de selecciones de proyectos con jurados mixtos entonces también va a haber más participación de mujeres directoras a la hora de tener financiación y por otro lado en el caso nuestro particular estamos hablando de cine solamente yo creo que hay una gran diferencia entre cine series de plataformas y publicidad tanto series de plataformas como publicidad es un mundo y cine es otro y dentro de lo que es cine acá nosotros para el año pasado también las chicas del Frente Audiovisual Feminista forman parte de muchos grupos colectivos y la asociación tuvo un encuentro con las autoridades del Instituto de Cine para un sistema de puntajes de incentivos económicos y puntajes a los proyectos que incluyan equipos técnicos de los más relegados como cabezas de equipo esas son acciones concretas para realizar pero bueno me parece que un poco en este momento hay que ejercer acciones como más menos amistosas digamos de imponerse más para que después eso solo se nivele ¿no? o sea nada se revierta digamos o se naturalice o lo que sea pero bueno esto es parte de eso y el Goya que ganó el otro día por primera vez en la historia del cine la directora de fotografía peruana también es un buen augurio ¿no? esa visibilización es importante perfecto así es bueno justamente trataba de esto este año visibilizar la dirección de fotografía en otros roles donde la mujer por ahí tiene menos participación y bueno este diálogo es parte de eso y también el foco que estamos exhibiendo a través de la plataforma FESHOME que va a estar hasta mañana el festival de forma online y gratuita para todo Chile y me gustaría justamente para cerrar esto que las directoras de fotografía que están participando del foco puedan tal vez hablar un poquito del trabajo puntual de esta película y de esta película si quienes todavía no vieron las películas se estimulan un poquito para verlas y todavía no tuvieron la oportunidad de verlas ya que tienen tiempo hasta mañana así que bueno si querés Maura querés comenzar un poco la entierro que además la dirigís ah ok bueno para hay tres palabras para la pregunta anterior que yo creo que cambian el mundo paridad educación y visibilidad esas son las tres cosas en que tenemos que enfocarnos todo el mundo y bueno para pasar a mi película nada es mi obra prima como directora no quería ser directora pero en la vida te pasan cosas y siempre pensé que quien hace direcciones porque quiere contar algo tiene necesidad de contar algo desde la guata desde el estómago y eso me pasó a mí hace unos años y lo conté en la manera más directa que tenía es que es el documental en los últimos años me acerqué mucho a los documentales porque creo que son los que un poco cuentan cómo está yendo el mundo son más educativos son más reales y es la historia de una mujer en la que estamos aquí todas las mujeres es una mujer muy fuerte que me ha dado la posibilidad de ser fuerte yo misma y entonces creo que con todo lo que le ha pasado en su vida necesitaba contar su historia es mi tía es una pintora chilena que se fue a los 10 años a vivir a Italia y que ha vivido en los años 60 cuando era muy joven y empezaba a pintar a los 20 años en el mundo de Rotko Fontana y esa parte de historia del arte y historia cultural italiana y mundial y entonces era muy en ese entonces era muy difícil ser mujer y pintora y entonces comento un poco su historia y en alguna manera gracias a a la fotografía interpreté su pintura y adentro su biografía y sus colores con mi trabajo perfecto muchas gracias Frank quieres contarnos sobre ceniza negra si obvio ceniza negra es un largo que hicimos con un equipo muy lindo de gente en el caribe costarricense el largo lo dirigió Sofi Quirós lo produjo Mariana Murillo es una peli que empezamos a imaginar con Sofi en el 2014 y vio la luz empezamos a rodarla en el 2018 antes de hacer ceniza negra hicimos un cortometraje que se llama Selva con la misma actriz que es una niña que encontramos en Smatchling Gutiérrez que es una niña que encontramos en una isla de Limón que se llama Tortuguero y ella creció con el proyecto e hicimos el largometraje y la película narra la historia de Selva que es esta niña que se ve enfrentada a crecer por una serie de eventos que le ocurren y está contada desde toda como con un vínculo muy mágico de su imaginación con el caribe y con los lazos familiares que tiene en su vida eso es una peli que hicimos con un equipo pequeñito con mucha luz natural disfrutamos mucho haciéndola y aprendimos yo aprendí un montón como mi primer proyecto más grande y fue así un un gran crecimiento para todos creo así que eso los invito a verla les invito Constanza bueno yo hice la dirección de foto de la botera es una peli de Sabrina Blanco Sabri producida por Murillo Cine que también coprodujo la peli de Fanchi y cuando yo hablaba también encontré como varias similitudes con nuestro proceso con la botera también es una peli que se filmó en Isla Maciel casi que las mismas fechas que Ceniza Negra me acuerdo como un poquito después de hecho y es la historia y es la historia de una adolescente también en pleno proceso de cambios de crecimientos en un entorno bastante hostil con bastantes hombres a su alrededor en el cual ella quiere ser botera que en el barrio en su pueblo en su ciudad digamos barrio que es un oficio que se realiza por hombres entonces como que ese es el punto pero en realidad la película es como va mucho más allá de eso va más con cómo es ella Tati la protagonista con los vínculos cómo es el proceso de crecer y de afirmarse con las decisiones y para mí fue hermoso esta película porque también fue mi primer proyecto con más estructura una película que fue sí como muy una instrucción para mí en un montón de cosas y fue hermoso eso porque por suerte al proyecto me uní bastante mucho antes de la filmación entonces fue como bastante codo a codo como lo fuimos pensando con Sabri ella me dio ese espacio y a mí fue hermoso entonces me siento como muy como muy parte del principio de la película y bueno y un poco lo que nuestra mayor intención en esa peli era como lograr cierta como cierta intimidad para con Tati con la protagonista con la historia pero a la tal vez al mismo tiempo como retratarlo con cierta urgencia como en tiempos como bastante tiempos reales como planosecuencias muchos cortes no tanta manipulación entonces para hacer eso claramente fuimos muchas veces antes al lugar pasamos mucho tiempo pero fue fue hermoso así que no eso muy bien bueno vean todas las películas otra vez les repito hasta mañana están disponibles para todo chile online gratuito por fast home es una es un gran plan también estamos todos en cuarentena así que no hay nada mejor que hacer que ver las películas de film cine y bueno les quiero agradecer realmente por su tiempo por esta conversación muchas gracias y bueno sigamos generando espacios y acciones para visibilizar las mujeres directas de fotografía y de otras áreas del cine y del audiovisual así que muchas gracias por participar y los dejo y las dejo a todos invitadas a participar y ver la ceremonia de clausura y premiación del cine que va a ser hoy a las 20 horas también por el canal nos vemos gracias gracias